A raíz de esta denuncia que realizaron los familiares del señor Ramón Zamudio por esta presunta mala praxis desde el Instituto de Previsión Social llamaron a una conferencia en la tarde de hoy donde encabezó precisamente esta conferencia el presidente Vicente Bataglia. Él mismo habló de una serie de medidas que van a tomar desde el Instituto de Previsión Social, cinco para ser más precisos, pero tenemos que resaltar por ejemplo el punto principal que tiene que ver con el inicio de una auditoría que van a realizar precisamente desde el IPS. El otro punto tiene que ver con el apartamiento de sus respectivos cargos a cinco médicos. No quisieron dar nombres de estos cinco médicos que participaron en esta cirugía que involucra al señor Ramón Zamudio. El último caso tiene que ver con el acompañamiento que van a realizar a los familiares, a los pacientes, como así también a los médicos, hablan de una mejor comunicación que van a trabajar sobre ese punto. Pero escuchemos lo que mencionaba en esta primera parte el presidente del IPS, Vicente Bataglia. El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social informa a todos los asegurados del Instituto de Ciudadanía en general que en atención al acontecido en el marco de la intervención quirúrgica del asegurado Ramón Zamudio Jara, la máxima autoridad ha tomado las siguientes determinaciones. Ordenar como medida inicial la realización de una auditoría médica con el acompañamiento de representantes de la Superintendencia de Salud dependiente del Consejo Nacional de Salud a los procedimientos realizados en torno a la intervención quirúrgica del asegurado Ramón Zamudio Jara. Segundo, apartar de sus cargos hasta tanto se cuente con el resultado de la auditoría médica a los médicos responsables del procedimiento quirúrgico realizado. Tercero, arbitrar los mecanismos necesarios a través de la Gerencia de Salud a los efectos de evitar que los servicios se vean resentidos con la decisión adoptada. Cuarto, redefinir y mejorar los protocolos de comunicación médico-paciente-familia a ser utilizados en adelante en todo el Instituto de Previsión Social. Lo que sí es muy evidente es que no se manejó nada bien la comunicación con el paciente y con su familiar en relación a su afección y a los pasos a seguir en su tratamiento. Se violaron los protocolos en los que, por supuesto, una persona que acude con una afección una vez hecho el diagnóstico tiene que tener idea absolutamente clara de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a ir haciendo eso. La verdad es que ni yo sé el nombre de ellos. Las resultas de la causa que motivaron que se mantenga el miembro hasta que, si está judicializado, hasta que se retire por la Fiscalía, si es que hay alguna controversia en cuanto al manejo médico, hasta que se hagan los estudios de anatomía patológica y si es que hay alguna cuestión de duda o de viralización de un caso, entonces en ese caso también cuando se resuelve. ¿No hay los miembros patológicos? En este caso, no, los miembros amputados no van a anatomía patológica. Esos son miembros que se descartan, pero en el caso del primer miembro que se amputó el día sábado, era un caso común, digamos, de manejo médico. Ahí no había ninguna controversia. Siguió el manejo común y corriente. Sin embargo, la cirugía que se realizó, creo que hoy esta mañana, para la amputación o ayer de noche para el segundo miembro, sí ya estaba en el medio de la controversia y esa entró dentro del protocolo y ese miembro sí está afectado por el manejo del protocolo, está en resguardo.